¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente reto matemático. ¿Cuánto es 2 sobre la raíz de 2 más 2 sobre la raíz de 2? Aquí tenemos que procurar que el resultado sea lo más simple posible. Lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que tenemos dos fracciones. Y cuando sumamos fracciones o restamos, hay una regla que me dice que si el denominador es el mismo, por ejemplo acá que tengo un medio más tres medios, solo copie el denominador y que termine sumando los numeradores. Pues eso vamos a hacer, aprovechando que el denominador es exactamente el mismo. Vamos a tomar el denominador que es la raíz de 2 y como numerador vamos a poner la suma de los numeradores. 2 más 2. 2 más 2 es igual a 4. De tal manera que tengo 4 partido la raíz cuadrada de 2. Pero esto todavía no está muy simple que se diga. De tal manera que lo que voy a hacer es multiplicar esta fracción por un 1. Y vamos a ponerlo aquí, un 1. También es importante recordar que el 1 se obtiene de dividir una cantidad entre ella misma. Por ejemplo, si yo tengo 5 y lo divido entre 5, el resultado es 1. Por ejemplo, si yo tengo una potencia 2 elevado a la 5 partido 2 elevado a la 5, siempre y cuando las cantidades sean exactamente iguales, el resultado de la división es 1. Pues voy a aprovecharme de eso porque este 1 lo voy a representar como una fracción, una división. Pero ¿de qué? De la raíz cuadrada de 2 entre la raíz cuadrada de 2. Como es la misma cantidad y se están dividiendo entre sí, el resultado es 1. Y 1 por 4 partido la raíz de 2, que es la expresión original, no cambia en nada su valor. Pero ¿para qué hacemos esto? Porque ahora puedo multiplicar. Y vean lo que pasa. 4 por la raíz de 2, tengo 4 veces la raíz de 2. Y la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2, lo que hacemos es, en una sola raíz, ponemos el resultado de la multiplicación de los radicandos. 2 por 2 es 4. Y 4 tiene raíz cuadrada. Así que ya podemos simplificar el denominador aquí. Sacamos la raíz cuadrada de 4 y es 2. Aquí tenemos 4 por la raíz de 2 todavía. Y ahora podemos dividir. 4 entre 2 me da 2. De tal manera que el resultado que obtengo es 2 por la raíz de 2. Y de esta manera, toda esta expresión es igual a 2 por la raíz cuadrada de 2. No pudimos simplificar la raíz porque siempre va a estar. Es una raíz inexacta. Pero por lo menos tenemos una expresión más sencilla. Y eso es lo que buscamos siempre en matemáticas. Tener expresiones más sencillas o simplificadas. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.